Testimonios De amor y de poder 23 horas con 26 minutos de este día Sábado 9 de agosto de este año 2014 Estamos en el Auditorio Central en Santa Cruz de la Sierra Y hemos vivido el culto en vivo de la doceava campaña de jóvenes Junto a nuestro amado Pastor Ricardo Cláudio Peñalosa Y a esta hora de la noche recibiremos un testimonio Hermano, que Dios te bendiga mucho, por favor, tu nombre completo Y adelante con lo que quieres testificar A mi hermana Sofía, me llamo Juan Gabriel Maldonado Rodríguez Soy de la ciudad de Santa Cruz En esta noche hermosa, en la doceava campaña de que Jesús es el padre de huérfanos Me sentía yo huérfano, no tenía mi padre ni mi madre Y ahora vine a poder comprender esta prédica que dio nuestro amado Pastor Ricardo Cláudio Y me sentí muy gozoso cuando dijo Jesús, tu papá, tu papito Lloraba, me quebrantaba totalmente Decía gracias Señor por ser mi papá tan bueno Amén hermano, ¿cómo te sentías antes? ¿Habían tal vez heridas en tu corazón? Amén hermana, había muchas heridas en mi corazón Porque no tenía a mi padre, no hallaba ese amor de padre Pero ahora encontré ese amor de mi amado Jesús de Nazaret En este día, en esta campaña Y ahora viene otra campaña para este otro sábado Que Jesús es la puerta de las ovejitas perdidas Amén hermano, ¿comprendes que esta noche Él te trajo para mimarte Para darte a conocer de su misericordia? Amén hermana, Jesús me trajo a este lugar para comprender esta palabra Y para poder seguir adelante, no desmayar En todo momento, Jesús está en cada lugar donde nos encontramos Amén, y sobre todo en tu corazón ¿Qué le puedes decir a aquellos jóvenes? Por ejemplo, ¿tú qué edad tienes? Amén hermana, yo tengo 18 años Y le invito a sus jóvenes este día sábado Que vengan, que no se pierdan esta oportunidad Que está dando nuestro amado Jesús Porque se acercan los tiempos finales Porque ya estamos viviendo en los tiempos de perdición Ya se viene el gobierno mundial también Pero lo invito a estos jóvenes que vengan este día sábado También todos los días, de lunes a viernes Que se puedan congregar Que tenemos palabras puras y verdaderas en el nombre de Jesús Amén, y recibir a Jesús el pan de vida Que Dios te bendiga hermano, gracias Amén hermano, muchas gracias Que Dios lo bendiga mucho Y tan grande había sido esta obra En el nombre de Cristo Jesús, amén Amén hermano Mira ahora estas almas Que han sufrido La orfana desde hace tiempo Escucha ahora su clamor Escucha ahora su oración Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ayúdalas Mira ahora Mira ahora Lo profundo de su alma Y ayúdales A encontrar esas heridas Y la puedan comprender Y la puedan comprender Mirando La carne que está herida Esa carne Del corazón Y el corazón allí está Con tanta herida A causa de la carne Y todas sus obras Y todos sus pensamientos Hazles ver La herida La herida La herida La herida Podría sentir la presencia Del Señor inundando En nuestras vidas Y me pude quebrantar Sentí ese fuego hermoso Que llenaba Sentí su amor Y el Señor Ha hecho mucho por mí Y no desnudar Mi corazón Y me siente todo Lo que ha pasado Y a llorar Las lágrimas Se me salían Y no podía apagar Donde el Señor Ha sacado esas heridas De mi corazón Testimonios De amor Y de poder